La transmisión, Canal 25, Canal 11, cada una de las plataformas digitales que hoy consagran la transmisión y el edazgo de una presentación que daba oportunidad a los nuevos valores. ¡Feliz Día de la Canciona y Escuchana, Estuvo el Juso! Es aquel de mi vida, ángel de mi ilusión Es aquel de mi vida, ángel de mi ilusión ¡Feliz Día de la Canciona y Escuchita, dentro de tu corazón! ¡Feliz Día de la Canciona y Escuchita, dentro de tu corazón! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimas gracias!